El club deportivo Teruel recibía ayer en casa al Sextao River con la mejor de las intenciones, sumar tres puntos que le permitieran alejarse de los puestos peligrosos. Pero empezaron el partido tímidamente y en el minuto 19, Joaquín transformaba un penalti, subiendo el 0-1 al marcador. Corría la primera parte con más pena que gloria, hasta que al filo del descanso, Trujillo conseguía el empate, también tras un penalti. El segundo tiempo no fue mejor, a pesar de que los turolenses tuvieron varias ocasiones de gol muy claras, que no supieron materializar. La primera parte quizás ha sido más cerrada que la segunda parte, la segunda parte ha estado más abierta. Nosotros defensivamente no hemos estado demasiado bien y hemos conseguido demasiadas posibilidades de gol al Teruel. Nosotros también hemos tenido dos o tres, un par de ellas bastante claras. Y bueno, el partido está muy abierto. Yo creo que los dos equipos han dejado todo lo que tienen en el campo por intentar ganar. Pero al final nos llevamos un punto cada uno que yo creo que quizás el Teruel ha tenido alguna ocasión más que nosotros, pero creo que nosotros también hemos tenido alguna para poder habernos llevado el partido al final. Y bueno, el punto yo creo que es bueno para nosotros. Pero no tanto para el Teruel, que tras siete semanas sin ganar, necesita con urgencia una victoria. Sin sumar las ocasiones, nosotros hemos tenido alguna más, no muchas más, pero alguna más. Y también muy claras, ¿no? Yo la verdad es que el empate no me ha gustado mucho porque necesitamos más la victoria. Y creo que hoy la victoria pues tampoco hubiera sido injusta. Y habría caído muy bien en el vestuario rojillo. Los locales necesitan cambiar la dinámica de las últimas semanas y empezar a ganar para recuperar la confianza. Un factor importantísimo para dejar a un lado los nervios y rentabilizar las llegadas a la portería rival. Estoy completamente convencido que va unido a la confianza. Y en cuanto los chavales cojan confianza de nuevo, la definición vendrá, la alegría y el ambientillo más alegre vendrá y se irán los nervios. Si hubiésemos tenido esa poquito más de confianza, seguro que esas ocasiones tan claras no se hubieran fallado. La buena noticia es que Guzmán ya ha llegado a Teruel. Vamos a ver en qué condiciones llega también. Si está en condiciones óptimas de jugar y de participar, pues será uno más. Ha venido con todo de acuerdo y todo en regla. Y si no, pues tendrá que ponerse en forma o tendremos que ver qué situación está. No lo puedo valorar porque llegó ayer, no ha tenido tiempo para entrenar con el grupo ni entrenar con nosotros. Sí que sigo pensando que es igual de importante que cualquier otro jugador de la plantilla. Para mí todos son igual de importantes y de hecho estáis viendo que por unas cosas u otras tienen participación prácticamente todos los jugadores. Y bueno, ahora que ya está aquí, pues que se unan al grupo, a trabajar, al equipo y a ver qué tal. Pues esperemos que su llegada sea un soplo de aire fresco, ya que tras disputar esta última jornada, el Teruel baja al 17º puesto de la tabla.